Damos gracias a Dios por el don de la lluvia. Llevamos años pidiéndola. Y ya en muchos momentos habremos pensado que Dios ya no se acordaba de nosotros. Pero no ha sido así. Es verdad que la Semana Santa ha quedado deslucida en el sentido de lucimiento por las calles. Pues así la hemos vivido más recogidos en los templos y en los oficios litúrgicos. Pero le damos gracias a Dios porque en pocos días ha cambiado el panorama de nuestros campos, cosechas, embalses, para el consumo humano. La lluvia es un don de Dios. No es algo casual o fortuito. Nada sucede por casualidad. Tampoco la lluvia de estos días por la cual bendecimos a Dios en este día feliz de Pascua.